¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Silent Hill 4. Soy Gabo, bienvenidos a mi humilde canal. Y pues seguimos en Silent Hill The Room. Ya estoy volviendo del agujero de gusano. Qué tediosa esa parte. He tenido que dar la vuelta y toda la mamada, ¿no? Pero bueno. Vamos chiquita. ¡Coño! ¡Ven, amiga! ¡Ay, carajo! ¡Clavate, clávate! ¡Clavate, clávate! Está lenteando bien heavy. Mierda, me hace extrañar los anteriores Silence. ¡Listo! Hay un hueco. Aquí hay una puerta. Cuidado. Lota tanto cohete. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Pero ven, pues, perra. ¡Maldita puta! Ven, ¿dónde estás? Tanto cohete. ¿Qué hay esto? Ya, ahora tenemos que pasar al otro lado. Ya, ahora tenemos que pasar al otro lado. Ven, conchuda. Ven, conchuda. Puta. No mames Qué ganas de joder con los cohetes Malditos desgraciados Puta madre Ahora, ¿por dónde estamos yendo? Volvemos, pero ya Pero ya Volvemos al apartamento Mierda, ¿por qué tanto cohete? ¿Qué tienen, bestias? No hay nada por ahí Qué pelotudos Qué gente de mierda Vamos a grabar No es año nuevo, amigos No hay fantasmas, ¿no? Está bien mi inventario Por si encontramos Una bala de plata Listo Vamos Volvemos Listo Ok, seguimos Te daré Tu arma Listo Ahora bien, no me estés chingando Ya te he dado tu arma Ven pues, amiga Ay, carajo Qué lata Ven pues Ok Estamos en el bosque Otra vez Y ahora Hay algo grabado No lo puedes leer tú Y ahora ¿A dónde voy? Hay algo escrito en este palo Flama Santa Es una entorcha Ok, ya hemos encendido Y ahora Y ahora Sígueme, puta Que me sigan Volvemos, volvemos No importa Que sea tedioso Que sea lo voy a cortar Estoy tan De miedo De morir Que Puta Estoy grabando A cada rato Vamos a grabar Primero Antes de hacer cualquier cosa Regresando del mundo del bosque Es 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 ahí ¿Dónde lo pongo Entonces? Ah El mal sentimiento se está volviendo débil Debe ser la vela Miela Eso Creo que yo no necesito esto Aquí hay una nota Ok Mi teoría es que Walter nunca murió en la prisión Debe haber sido alguien Otra persona que ha cometido el suicidio Cualquiera Que sea la forma O la persona Que el policía arrestó No fue el verdadero Walter Sullivan No estoy en posición para investigar Qué realmente pasó a la prisión Pero en cualquier caso Walter no murió en la prisión El hombre que apareció con el saco Es el verdadero Walter 7 años atrás Él hizo algo en el apartamento Estoy seguro Que hay un vínculo entre Eso Y estas cosas bizarras Que han estado pasando aquí Solo un poquito más Y tendré todo Averiguado De alguna forma voy a averiguar Que el verdadero Walter está De alguna forma cerca Julio 18 Pues bueno Vámonos Empacha, empacha Un cacho al juego A ver Lo malo es que esta no corre Ok, perros Ahí está pues Está atrás de mí Está atrás de mí Espero que me haya seguido No me ha seguido Ven, ven amiga No me ha seguido 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 Coño, joder. Se ha quemado la casa. Que hay varias cosas. Hay una nota en el suelo, dice. Algo aquí, pero no hay nada aquí. Hay algo aquí, pero no hay nada aquí. Siento que algo... Siento algo en el pozo. Algo está faltando. Ah, ha empezado. Puta. Aquí hay una vela. ¿Puedes comerla? ¿Puedes comerla? Uff. ¿Y esto? El cuerpo quemado está sentado en una... Silla de ruedas, ¿no? Aunque mi cuerpo haya sido destruido, no te dejará pasar aquí. Para preparar... Para el recibimiento del sabio... He cortado mi cuerpo en cinco piezas. Y las he ocultado en la oscuridad. Cuando mi cuerpo esté completo otra vez... El camino se abrirá. Si realmente eres el recibidor de la sabiduría... Entenderás mis palabras. El ritual ha empezado. Puta madre. Oh, aquí hay una espada. No, no es espada. Qué feo el juego. Uy, uy. No hay forma de curarse tampoco. Voy a volver y ya. Qué difícil se pone esto, la verdad. Te quedas sin vida. Es lo peor. Mira mi vida. Qué jodido. Ahora sí, tengo que ir a buscar en los pozos... ...del bosque... ...las cinco partes de ese tipo. Qué feo. Aquí hay varias cosas que no me sirven. Qué es esto? Ah, esto puedo dejar. No puedo dejar. No puedo dejarlo. Creo que le está agarrando por eso Ok Ahora tengo que limpiar todo el bosque, me cago, que ma Que es reciclable esta parte, con razón ha sido la oveja negra Con razón fue la oveja negra este juego Ok Ahora si corres no perra Listo Ay Puta he muerto, puta que huevada Cagada Trado A mi me conviene ir por aqui No, no Por ahi he entrado Tengo muy poca vida Que hago Que hago Eso, patealo Puta aquí hay otro Ay, me conviene ir por aquí Ahi, me conviene ir por aquí Escucha, que no se ve ni una mierda. Que feo. Creo que lo que me conviene es matar a todos los monstruos y después recién investigar. Vamos a ver si se puede, porque está medio imposible. Aquí hay una bebida. Gracias. Vamos, doy. Esto va a ser ida y vuelta, ida y vuelta. No veo nada, hombre. ¿Qué es esto? En el lago. No tengo nombres. ¿Qué es esto? ¿Y qué es mi mamá o mi papá? Sí, pero nunca conocí a él. Ellos dejaron al norte de Ashefield, justo después de que nací. Pero pronto llegaré a ver mi mamá. ¿Tienes que nací? Sí, por supuesto. Justo donde nací. Muchos de personas intentaron detenerme, pero está bien ahora. No mames. Dice en las escrituras que estaré con ella. Tengo que correr. La mamá está esperando. No mames. No mames. Ja, ja, ja. ¿Qué es esto? Es un medallón sospechoso. No lo puedo usar. La parte de arriba está faltando, dice. ¿Y ahora? Bueno, yo aquí lo dejo, gracias por ver Suscribirse, comentar, nos vemos, saludos